En conferencia de prensa, el secretario de Conflictos de Nivel Superior del Sindicato Universitario de Maestros, Suma, Alejandro Cárdenas Sánchez, anunció que la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca, UAPJO, acordó incrementar el 3.4% a los salarios de 1.570 trabajadores académicos, entre otros beneficios para la base, en cuanto a la entrega de uniformes y material de trabajo. Estos acuerdos fueron suscritos principalmente a partir de las mesas de trabajo establecidas por parte de rectoría y los sindicatos académicos de nuestra universidad, es decir, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, que como ustedes saben está dividido en cuatro fracciones, y nuestro Sindicato Universitario de Maestros, el Suma, el incremento del porcentaje establecido de 3.4%, mismo que se hace retroactivo, al 22 de febrero de este año. Por su parte, el secretario general del Suma, Héctor López Sánchez, señaló que dentro de los acuerdos suscritos por mesas de trabajo con la UAPJO, las autoridades universitarias se comprometieron con gestionar, ante el gobierno del estado, la entrega de un terreno para que los trabajadores puedan ocuparlo con fines habitacionales. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Mónica Martínez, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Mónica Martínez, para MVM Televisión, informó Mónica Martínez, Gracias.